¡Mira! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico es un hijo! ¡Mira! ¡No va a comer esa comida! ¡Mira, mira qué rico! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ese vestido! ¡Dámela! ¡Ese vestido! ¡Rufinita! ¡Ese vestido! ¡Madrina! ¡Ay, hace tanto tiempo que no te veía! ¡Qué gusto verte! Perdóname por no haber venido antes. Tú sabes cómo son mis tiempos. Yo te entiendo, hijita. Tu carrera como cantante. Estás linda. ¡Qué bien te queda el cabello! ¡Mmm! Algo más te hiciste, ¿no? ¡Ay, un par de cositas por ahí! Estás linda. A ti todo te queda muy bien. Te traje tus chifles. Me dijeron que estabas mal, tía. ¿Estás bien? ¡Qué rico chifles! Sí, ya me siento mejor. Ahora que has venido a verme, estoy más contenta. ¡Ay, madrina! Con todo lo que has hecho por mí. No pensemos en eso. Cuéntame. Me dijo tu mami que te vas a casar. ¡Sí! Como un hombre maravilloso, madrina. ¡Ay, tú mereces un buen hombre! ¿Cuándo lo conoceremos? ¡Ay, qué rico chifles! Ya, ahorita los llamo, ahorita los llamo. Jefe, jefe, despierte. Afuera está esa pareja que usted quería ver. Jefe. Jefe, jefe, despierte y concéntrese. A ver. Escúchame con atención. Afuera está la pareja que quiere ver el departamento piloto. ¡Ah! Usted los quería ver, ¿se acuerda? Sí. ¿Sí? ¿Ya, está listo? Vamos. Vamos, vamos con todo, vamos con todo. ¡Ale, Inés! Venga para acá, venga para acá. ¡Úpale, úpale, úpale! ¡Eso! Muy bien. Ahí está. A ver. Una más, una volterita, una volterita. ¿Ya ves? Ahí. ¿Por qué? ¡Adelante! Buenos días. Espero no quitarte mucho tiempo. Hola. Hola. Ya yo, Mappy. Como nos dijo que vinieramos antes. Sí. Sí, yo esto no lo hago normalmente, pero como tu papá, Mappy, es un gran cliente nuestro, lo vamos a hacer. Vamos a ver el departamento piloto. Sí. Vamos. Ok. Estamos en auto. ¿Quieres que yo maneje? No, no, no. Yo lo manejo. ¿Cómo? Usted no puede manejar. Sí. Vamos. Al estacionamiento. ¿Me acompañan? ¿Seguro que todo bien? Todo. Muy bien. No, ¿qué les parece si esperamos un ratito? Se sienten allá y yo les traigo un café bien rico, recién pasado, ¿ya? Uno para mí también. Pasen, pasen, pasen. Uno para mí también. Pasen, pasen. Pasen, pasen. Jefito, venga por acá. Jefito, jefito. Jefito, jefito. Jefito, jefito. Madrina, ya me tengo que ir, ya. ¿Así tan rapidito? Sí, pero te prometo que voy a venir pronto, te lo prometo. Espera, te voy a presentar una amiguita bien buena que tengo acá. Ya. ¿Chinita? Claudia, mi ahijadita. Hola. No sabes el gusto que me da conocerte. No sabes el gusto que me da conocerte. Eres tal y como te imaginaba. ¿Ah, sí? Edith me habla todo el tiempo de ti. Es que no me canso decirle a todo el mundo lo orgullosa que me siento de ti. Aquí nuestra mayor satisfacción es hablar de las personas que amamos. Ay, debe de ser horrible vivir aquí. ¿No se sienten como asfixiadas? Perdón, no quise ofenderlas. No, no, no te preocupes. Estamos acostumbradas a ese tipo de comentarios. Y sí, es horrible vivir aquí, pero una se acostumbra a todo. Tu madrina me contó que te casas. Sí, me caso con un hombre maravilloso. Un partidazo. Miguel Ignacio de las Casas. Claudia lo conoce. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, hasta que por fin apareces. ¿Qué haces en mi computadora? Trabajando. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Munga, te recuerdo que tú eres mi secretaria. ¡Eso! Tú lo has dicho. Secretaria, no esclava. Nicolás, toda la semana te he cubierto las espaldas. Si no fuera por mí, ya te hubieran votado. Es más, te la has pasado afuera con tu nueva conquista todo el tiempo. Bueno, muchas gracias, pero nadie pidió tu ayuda, Munga. Ahora te voy a pedir, por favor, que te limites a tu labor de secretaria. ¿Ah, sí? ¿Eso quieres? Vamos a ver cómo lo resuelves solo. Es insoportable. No sé quién tiene la culpa de todo. ¡Ay, lo detesto! ¿Para qué te casas con él? No estoy hablando de Joel, Lucifer. Estoy hablando de Nicolás. Ay, ¿y ahora qué hizo el joven Nicolás? Nada. Ese es el problema. No hace nada. Soy yo la que tiene que hacer todo su trabajo. ¿Y para qué? Para que el niño se lleve todos los laureles. Está insoportable de que está saliendo con esa chica. Ay, sí, es peleada con Joel, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Soy adivina. Imagino que no están durmiendo juntos. Ay, ya, cambia de cara. Deberían amistarse, la verdad. Bueno, que él también ponga de su parte. Hace cada tontería. Ya, mira, ¿por qué no pruebas esta torta de chocolate? A ver. Está buenísima. Yo también quiero una. ¿Cuánto está, Capiruza? ¿Qué? ¿Ya no hay? Entonces, ¿por qué no me puedes vender? No entiendo qué pasa. ¿Por qué no puedes vender una torta de chocolate? Porque tú y yo ya no somos amigas. ¡Cintia! ¡Ay, entonces véndeme a mí! ¿Estás trabajando de Capiruza? No, Fer. Me he visto así porque me encanta el rojo. Me hiciste muchísimo daño. Ay, Cintia, discúlpame de corazón. Mira, yo no quería pliarme contigo. Eran cosas de negocios. Claro. Yo no soy parte del clan Maldini, ¿no? Bueno, pues, ahora tengo un trabajo digno. Adiós, Fernandita de las Casas Picasso. ¡Me quedé sin torta! Y yo sin amiga. Ya está bien, Fer, te perdono. Volvamos a ser amigas como antes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Huelga? ¿Cómo que hay huelga? Estamos ganando muy poco, jefe. Se nos va toda la comisión. Usted siempre está sentado en el escritorio y nosotros somos los que chambeamos. Solo queremos un pequeño aumento. Nada más. No hay aumento. En que estuvieran haciendo mil carreras. A ver, ¿cuánto han hecho ayer? Pero jefe, la calle está bien dura, pues. No hay pretextos, pe. ¿Ya? Ahora dejan que no los voto, ah. No se olviden que hay detrás de ustedes como 20 que quieren su puesto. Ya se molestó, ya. Sí, he peleado con su esposa, ¿verdad, jefe? Arranca, arranca, arranca. Eh, vayan, vayan, güey. Arranca, payaso. ¿Viste qué quiere? ¿Aló, Ricolás? Aló, Joel, ¿puedes venir a la oficina? Eh, mira, 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 hijito. A comparación de ti, yo sí trabajo, de verdad. Otro con el mismo cuento. Necesito que te amistres con la monga, nada más. ¿Y cómo conoces a Miguel Ignacio? Bueno, no lo conozco personalmente, pero una muy buena amiga trabajó con él como secretaria. Ah, ¿y tu amiga también está...? No, 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 no. Ella cometió otra clase de errores que la alejaron de la constructora. Ah. Se casó con un sinvergüenza que la llevó a vivir al extranjero. Felizmente, mi rubí se casa con todo un caballero. Ah. Sí, es todo un caballero. Por lo que tengo entendido, Miguel Ignacio es un hombre decente, noble y trabajador. Su vida es la constructora y sus hijos. Lo ha descrito a la perfección. Y es justamente lo que me molesta de él. Tú sabes que a las mujeres nos gusta que nos engrían, que nos atiendan, pero cuando hay un problema con la constructora o con sus hijos, ¡sas! Se olvida de mí. Si yo fuera tú, le pediría un puesto en la constructora. Así lo podrías tener todo el día a tu lado. ¿Y yo? ¿Trabajar en la constructora? Bueno, rubí es cantante. Ay, retirada. ¿Tu novio te lo pidió? Es un poco celoso, entonces sí, bueno, me lo pidió. Cuando nosotras tenemos un problema de amores, Claudia es nuestra consejera. Hazle caso a lo que te dice. Bueno, chicas, las dejo para que conversen. Me has caído muy bien. Tú también. Bueno, te diría para salir a tomar un café, un fin de semana, pero las circunstancias me lo impiden. ¿Y tú por qué estás sacada? Yo fui acusada injustamente. Soy inocente. ¿Como todas las chicas del penal? No te olvides de la Crianistra. Because no te olvides de la Crianistra. Pero también es una de las chicas del penal. No te olvides de la Crianifra. Con la Crianistra. No te olvides de subir, un be Thulek Astor. ¡Gracias!